Los senadores republicanos en Estados Unidos bloquearon el miércoles un proyecto de ley para reconocer el derecho legal a la anticoncepción. Era necesario el apoyo de 60 senadores en una votación preliminar para iniciar el debate, pero solo pudo reunir el respaldo de 51, ya que solo dos republicanos lo secundaron. La ley buscaba garantizar el derecho a obtener y utilizar preservativos, dispositivos intrauterinos y otros métodos anticonceptivos, además de permitir a los profesionales de la salud recetarlos y recomendarlos sin injerencias gubernamentales. La preocupación por el acceso a los anticonceptivos comenzó tras el fallo de la Corte Suprema, que anuló en 2022, el caso Roe v. Wade, que otorgó en 1973 el derecho al aborto en todo el territorio de Estados Unidos, dando paso a que el aborto fuera restringido en algunos estados conservadores. La Corte Suprema fue reforzada antes del fallo, con tres jueces nombrados por el expresidente republicano y actual candidato a la presidencia Donald Trump. Hoy, gracias a estos ataques brutales y francamente medievales, decenas de millones de estadounidenses tienen que preocuparse por algo tan básico como el control de natalidad. Schomer ha estado presentando los denominados proyectos de ley con mensaje, legislaciones que tienen pocas posibilidades de aprobarse, pero que evidencian las posiciones de los senadores de cara a las elecciones presidenciales de noviembre. El presidente estadounidense, el demócrata Joe Biden, calificó la agenda de los senadores republicanos de extremista.